Esta sección y por lo pronto le vamos a presentar una historia muy interesante. Se trata de Yaudel Laera, quien salió de Cuba en los Juegos Centroamericanos y fue anidado en México gracias a un actor. Aquí están los detalles. Yaudel Laera firmó el pasado mes de julio con los cimarrones de la División de Ascenso de la Liga MX. Salió de la isla de Cuba para jugar con su selección en los Juegos Centroamericanos de Veracruz 2014. Su destino fue distinto, pues abandonó la concentración para probarse con el América y de ahí viajó hasta Hermosillo. Escapó de la isla de Fidel Castro gracias al actor William Levy. Su representante lo conoce porque lo entrenó cuando tenía 15 años y le contó al actor que merecía una oportunidad de ser profesional. En Cuba, el fútbol es amateur. Un jugador de selección nacional apenas gana 20 dólares al mes y uno que juega en alguno de los 16 equipos que componen la liga de allá no recibe pago por sus servicios. En su caso, estudiaba la licenciatura de Cultura Física en la Universidad de La Habana y desde los 19 años había debutado en la selección. La gente cercana a William Levy lo trató muy bien. A su llegada al país le dijo que no se preocupara, que lo ayudarían en todo. Lo primero en lo que lo ayudaron fue en conseguirle una prueba en el América. En Las Águilas lo recibió Mario Hernández Lash. Hicieron algunas pruebas, entrenó en los campos de Coapa por seis meses y luego le consiguieron la oportunidad de formar parte de un nuevo proyecto en Sonora. Y así llegó a Los Cimarrones. Tiene el deseo de regresar a su casa, jugar con la selección de Cuba y mantener la posibilidad de cumplir un sueño profesional. Pero afirma, eso es imposible. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.